Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Apple 5x1. En este vídeo de noticias vamos a hablar de iOS 9. Después de la WWDC, pues ya los desarrolladores están probando las betas y algunos pues ya han empezado un poco a ojear en el código y han descubierto características que podríamos ver en futuros iPhone, David. Pues sí, como tú dices, han estado humeando en el código y bueno, hay interesantes datos sobre la nueva cámara de fotos del nuevo iPhone, que no sabemos ya ni cómo llamarla, 7, 7 Plus, 7 Plus Plus, Plus Plus Plus. Es muy curioso porque efectivamente hay unas líneas de código en las que comentan el tipo de resolución de la cámara frontal, de los frames por segundo y bueno pues la verdad es que hay unos cambios interesantes. Sí, los vamos a comentar. Según lo que han descubierto, la cámara frontal podría capturar vídeo a resolución 1080p a 240 fotogramas por segundo, además de capturar imágenes panorámicas y disponer de un nuevo flash. Esto es sin duda un salto de realidad. Impresionante grabar a 1080 a 240 fotogramas por segundo fotos panorámicas y nuevo flash. Pero FaceTime también daría un paso gigante, la cámara FaceTime, disponiendo actualmente, ya que bueno, actualmente la resolución de esta cámara es de 720p y no incluye tampoco soporte para cámara lenta ni fotos panorámicas, que sí que veríamos en esta nueva cámara. No sé qué te parece así. Me parece que la información, a ver, hay que tomarlo un poco como hay que tomarlo. Vamos a ver, esto es un listado de características, en las que viene un listado con unos códigos a la derecha un comentario. Estos comentarios se pueden, hombre, yo si fuera, yo si hubiera desarrollado esta parte, pues si pongo ese comentario es porque realmente hay algo que soporta esa calidad, esa velocidad de exposición y demás, ¿no? Pero bueno, detentos, a ver, dentro de la gente que comenta el código que hace, bueno, hay de todo. Es que tú date cuenta el salto, o sea, es que es muy plástico. O sea, estamos hablando de tener una cámara frontal, esta, a 720p, a tenerla a 1080p, pero no solo a 60 fotogramas, a 240p. Y algo que no tiene nadie, un flash delantero. Claro, tienen que innovar si quieren, pero yo esto lo tomaría un poquito... Es código que se está abriendo. A ver, desde luego tiene más credibilidad un código de un sistema operativo que está al acceso de todo el mundo, que esas típicas fotos que se inventan muchos blogs que no tienen nada. Sí, pero cuidado, es la parte comentada, es donde se comenta el código. Entonces, o sea, no es que se haya visto una función que dice hace esto, esto y esto. Es un comentario entre conchetes del código que está, ¿vale? De un identificador, ¿vale? El código. Digo, hombre, tiene pinta, yo ya te digo, si pongo que es una cámara de 1080p a 240 frames por segundo, pues no voy a poner eso si no es. Ya, ya. Tiene pinta de que es real, pero con cuidado. Vale, pues un desarrollador ha hablado y creo que desde luego tiene más idea que yo, por ejemplo, y entonces, pues bueno, tengamos siempre un poquito este tipo de noticias un poquito con pinzas, pero bueno, el caso es que... Ponemos alto tela, ¿eh? Como esto sea verdad, cuidado. Claro, es muy grande. Por eso, nada, simplemente queríamos expresar esto, que seáis conscientes de que tal posibilidad existe, porque ahí está. Y nada, que el tiempo dirá si es cierta o no. Ya sabéis que aquí estamos para contaros todo lo que sepamos, tenga más o menos sentido, como seguría también eso de que iOS 9 daría soporte a dispositivos antiguos. Exacto. En fin, chicos, ya sabéis, un like si os ha gustado y nos vemos dentro otro ratito con otra noticia más sobre iOS 9. Eso es. Porque ya sabéis que esto es Apple 5x1, yo soy Fernando y prometemos hacerlo.